Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Carlos Moreno de Caro, fundador del partido Dejen Jugar al Moreno, dejó la política hace más o menos 10 años, pero todavía es ampliamente recordado. Y no porque haya logrado dejar un legado político duradero, no por sus iniciativas brillantes en el Senado de la República, tampoco por su paso por el Consejo de Bogotá, tal vez un poco porque luego de ser nombrado embajador en Sudáfrica por el gobierno del entonces presidente Uribe, el señor quiso nombrar de asistentes por allá en Sudáfrica a Faustino Asprilla y a Vanessa Mendoza. Pero Moreno de Caro se volvió realmente un espécimen de larga recordación en la fauna política colombiana por su excéntrica forma de hacer política populista. Les dejo este pedazo de una entrevista que le hizo el inolvidable Jaime Garzón en su personaje de Heriberto de la Calle en CMI para que recuerden ese tono, esas maneras del Moreno. ¿Usted votó por mí? A ver, dígame, dígame. ¿Usted votó por mí o no? Hermano. Nunca, hermano. Hermano, ¿pero a usted le gustaba o no? Sí, sí, yo estoy convencido. Esto tiene que cambiar. Hasta tiene que cambiar. Repita, repita, hermano. Hasta tiene que cambiar. A noche vi a un hermano que caminaba despacio, triste, y lloró. ¡Qué huesazo! Y de Moreno de Caro ninguna propuesta más populista que la cacería de ratas, como se refería a los políticos tradicionales. Por eso está ahí en la foto con sus gatos. Por eso llegó un día al Congreso con veneno para ratas. Por eso andaba en un carro con una rata enorme pegada en el techo. Al final, el Moreno resultó ser puro show. De hecho, Moreno terminó investigado en un entramado de parapolítica y su segundo renglón en las elecciones al Senado resultó ser parte de esa organización criminal. Todo esto para decir que la lucha contra la corrupción es una bandera a la que casi todos los políticos se han adherido, mientras simultáneamente mantienen lazos con las prácticas corruptas que están denunciando. Este no es el caso, no es el antecedente de la consulta anticorrupción que ha promovido el Partido Verde, especialmente las políticas Claudia López y Angélica Lozano. Las trayectorias de ambas, siempre marcadas por el tema de la lucha contra la corrupción, son hasta ahora consistentes con su discurso. Sin embargo, la consulta sí tiene un ingrediente popular marcado. El más notorio es que es una apelación a la democracia directa, ante el fracaso de lograr reformas en el Congreso de la República, a temas que se consideran claves para luchar contra la corrupción. De hecho, para citar a esta consulta, algo que tendrá que aprobar mañana el Senado, al Partido Verde le fueron avaladas más de 3 millones de firmas. Es decir, esta es la iniciativa de firmas válidas más grande en la historia de Colombia. Por eso es importante mirar con cuidado qué es lo que contiene esta consulta. Pregunta, 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 para dar un debate que reconoce las buenas intenciones y al mismo tiempo entiende que el diablo está en los detalles. Aquí arranca Zona Franca. Y nos acompaña esta noche una persona que ha liderado este proceso político de la consulta anticorrupción. Su nombre es, por supuesto, Angélica Lozano, es representante a la Cámara del Partido Verde y senadora electa del Partido Verde. Creo que no había estado aquí después de las elecciones, así que aprovecho para felicitarla. Pues me trajo muy buena espalda por su programa, porque aquí estuvimos el jueves antes de elecciones. ¿Una de las mujeres con más votos en Colombia? Sí, quedé como la mujer más votada y en total la undécima a nivel general. Estamos muchas mujeres en política, ánimo, ánimo. Tenemos otra mujer en nuestro panel. Es un placer tener dos mujeres en el panel para compensar por esa falta de diversidad de género que a veces tenemos en estos programas de opinión. Margie Mojica es coordinadora de estudios de Derecho Comparado en el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. Es abogada y es su primera vez en televisión. Buenas noches, Daniel. Sí, así es. Es la primera vez, pero estamos acá en torno a una causa loable. Y entonces, aquí la idea es, este no va a ser un debate político de lo que tiene que pasar mañana en el Senado de la República. Allá usted tendrá que lidiar a los señores. Este es un debate y una discusión acerca de cuál es el contenido de esta consulta anticorrupción y cómo es vista, al menos desde una de las instituciones, de las organizaciones, de la academia, de la sociedad civil, que están mirando este proceso. Yo quería arrancar, hicimos un comparativo como de la cantidad de firmas avaladas que ustedes entregaron. Yo quería decir que esta había sido la iniciativa que más firmas había presentado en Colombia, pero me topé con que la campaña de Mejor Vargas presentó cinco millones y pico de firmas. Obviamente, después le fueron avaladas muchas menos. Pero realmente este es, digamos, el esfuerzo de llevar las firmas a una consulta más grande que se ha hecho en el país, como lo pueden ver por esta gráfica. Avaladas. Entonces, estas son firmas avaladas, exactamente. Y Vargas puso contratistas, ¿no? La cantidad de gente en el país que ha dicho, me obligaron a llevar hojas llenas y por eso salieron, miren, la mitad de las firmas de Vargas fueron falsas. Entonces, Vargas entregó más de cinco millones de firmas, le fueron avaladas dos millones setecientas mil, ustedes entregaron cuatro millones y pico, les fueron avaladas tres millones, es decir, más o menos 66% de las firmas. Y otras iniciativas como esta de la adopción, en contra de la adopción igualitaria, ¿cierto? Que había promovido Vivian Morales y su esposo Lucio, que finalmente se cayó en la Comisión Primera de la Cámara, logró un millón setecientas mil firmas. Margie, para decir que esto es un tema que realmente toca a la gente, las firmas se tienen que recoger en un tiempo determinado, es decir, usted no tiene como años para recoger las firmas, sino tiene como tres meses o algo así, seis meses. Entonces, aquí se tocó una fibra. Sí, por supuesto, la recolección de firmas en definitiva denota lo que la población quiere y lo que la población quiere en últimas es que acabemos con un fenómeno que está carcomiendo lo más profundo de nuestra sociedad, tal como lo es la corrupción. En últimas, estas iniciativas son plausibles porque denotan lo que el pueblo quiere y lo que muchas veces, tal como lo señalaba Daniel al principio, no es alcanzado a través de la democracia representativa y es necesario acudir a estos mecanismos para poder materializarlas. Y, Angélica, le leí una entrevista en El Espectador en la que usted decía una cosa que me parecía interesante y es que esto tuvo muchas más firmas que votos para el Partido Verde, esto tuvo mucho más firmas que la simpatía que usted y la ex senadora Claudia López suscitaban. Sí, de lejos, esta es una causa de todos los colombianos y no es carreta. La cantidad de gente que a mí me decía yo soy uribista, usted me cae mal, por nada el mundo votaría por usted, pero esta iniciativa me gusta, es porque la gente entendió. Nos podemos unir en torno a siete temas, la gente que vota por la derecha, por la izquierda, el centro y ¿sabe qué? Muchos abstencionistas dijeron voy a inscribir la cédula solo para votar esa consulta, la gente que vota en blanco. Esta es una causa de los colombianos por encima de tantas diferencias que tenemos. ¿Y me vas a darle dos antecedentes? Sí, sí. El referendo por el agua que lideró Rafael Colmenares, que en paz descanse, y el referendo de prisión perpetua para los violadores de niños que lideró Gilma Jiménez, mire que también, que en paz descanse, fueron además de recoger millonarias firmas, fueron los que menos firmas anuladas tuvieron. El referendo por el agua es impresionante, yo creo que les anularon 200 mil firmas o menos. Yo no me acuerdo del referendo por el agua. Usted estaba tal vez estudiando fuera del país, fue un proyecto que busca que el agua sea reconocida como derecho fundamental, que se destinen recursos para la preservación de las cuencas, es básica, nosotros hemos retomado buena parte de eso en un proyecto, se nos ha hundido tres veces en el Congreso, y llegó al Congreso y allá lo desnaturalizaron, como era referendo, que eso es distinto a una consulta, el Congreso lo volvió añicos, a punta de micos, y entonces lo que hicieron los promotores fue, prefirieron retirarlo a dejar aprobar una barbaridad contra el agua. Y entonces, yo quiero que antes de que empecemos, son siete preguntas las que propone este referendo. Consulta. Esta consulta, perdón, que es distinto, porque el referendo tiene aquí mismo el cambio en el texto a la constitución que se debe hacer, ¿cierto? En cambio estas son, a ver, me voy a ir... ¿Pequeñas diferencias? Si quiere, entre Marcio y yo le contamos a la gente... Sí, solamente como para dar... voy a coger cualquier pregunta. Entonces, a ustedes les preguntarían si lo aprueba el Senado, ¿aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y la priorización del presupuesto de inversión de la Nación, etcétera, etcétera? Ese no... eso no entraría directamente, ese texto no se convertiría en ley, ¿cierto? Eso tendría que... eso obliga al Congreso a convertirlo en ley de alguna forma. Exactamente. Para que los resultados de la consulta sean obligatorios, se requieren dos cosas. Una de ellas es que participe por lo menos la tercera parte del censo electoral, que actualmente en Colombia asciende a los 36 millones. Sí, si quiere ahorita vamos a umbral. Tratemos de explicar el hecho de cómo la consulta se vuelve obligatoria para reformar la ley. De acuerdo. Digamos que sí, con la mayoría simple de esa tercera parte del censo electoral. Si obtiene un sí, frente a estas preguntas que se están planteando en la consulta, el Congreso y las autoridades competentes están obligadas a desarrollar las iniciativas normativas para darle cabal cumplimiento porque adquirirían una fuerza obligatoria. Se lo reduzco. Si esto se aprueba en las urnas, el próximo Congreso tiene un año exacto, 12 meses, para decir el punto 1 va en tal ley, el punto 5 en tal ley, 12 meses. Y si se acaba ese plazo y no se puso en la ley que corresponde, el próximo presidente de la República, el que sea, lo saca por decreto, literal, en el mismo sentido que está en la consulta. ¿Y sería necesario hacer reformas a la Constitución o esto a través de leyes se puede hacer? Legal. Por ejemplo, el primer punto, que es el de bajar el salario de los congresistas, que es muy polémico, la Constitución hoy tiene la fórmula en que cada año se aumenta, la fórmula de aumento. Lo que hace en la consulta es poner un número fijo, paguele máximo 25 salarios mínimos, que hoy es de 41 salarios mínimos, lo que queremos es aterrizarlo. Entonces, no es reformar la Constitución, implica ponerlo en la ley que corresponda y, por ejemplo, esa fórmula de aumento ya sería innecesaria. Y entonces, hablemos antes del caso hipotético en que esto vaya a las urnas, ¿qué tiene que pasar antes para que vaya a las urnas? Entonces, mañana el Senado de la República debe decidir qué, más o menos, María. El Senado lo que tiene que decir es, ¿la consulta es conveniente o no es conveniente? En caso de que el Senado diga si es conveniente, hay tres meses de plazo para poder llevar a cabo la consulta y las personas tendrán que acudir a las urnas dentro de ese plazo para pronunciarse. Y el Senado podría decir es conveniente, pero mejor quitemos la de reducirnos el sueldo, mejor no el resto, digamos, es conveniente. No, el Senado solo tiene que decir, ¿conviene que el país haga esta consulta? ¿Conviene que la gente vaya a votarla? ¿Sí o no conviene? Pero no puede decir, el punto uno sí, pero el cinco no, pero bajémosle aquí, no los puede modificar. ¿Y si alguien en el Senado les dice, mire, yo estoy de acuerdo con ustedes, con esta consulta, pero me parece que en la pregunta X podría estar mejor redactado eso, podría hacerse más fuerte, ¿esos cambios se podrían incluir? Lamentablemente no se puede hacer ninguna modificación con buen ánimo, como el que dices, mejorar la redacción o precisarle, o hay gente que dice, ¿por qué no metió las contralorias? Como este texto es por el que la gente firmó, no se puede modificar. Pero ¿sabe qué puede hacer el que no le guste algún punto? Que además es normal que no les parezca pertinente. Votan sí a los que les gusta y votan no a los que les parezca inconveniente. Yo he escuchado, obviamente esto es el derecho, y entonces hay múltiples interpretaciones. ¿Hay forma de meterle mano a las preguntas, Margie? Digamos que hay un margen de dudas respecto a esta posibilidad, porque la ley establece que el Senado tiene que emitir un concepto de conveniencia, pero no me dice si es frente a cada una de las preguntas o frente a la totalidad de las preguntas que se plantean en conjunto. Por consiguiente, se podría llegar a pensar que los congresistas podrían decir, considero que esta pregunta es conveniente, considero que esta pregunta no es conveniente. Además de que acá se presenta algo particular, y es que en la práctica, en las consultas que hemos tenido hasta el momento, generalmente están conformadas por una pregunta. Entonces no podríamos decir, bueno, y si son varias preguntas. Y hay algo adicional. Nosotros pensamos desde nuestra interpretación que sí es posible que el Senado haga sugerencias al texto de las preguntas. Y lo hacemos con base en la ley 1757-2015, que tratándose del referendo y tratándose de las iniciativas legislativas, me permite que se hagan ciertos, digamos, cambios o modificaciones siempre y cuando no se sustituya el sentido original de la norma o no se altere su asencia. Eso implicaría que el Congreso podría hacer algunas sugerencias, obviamente avaladas por el Comité Promotor, de tal suerte que desde que no se altere esa asencia, podrían pasar. Hablemos, sí. Un detallito. Por ejemplo, la misma ley que regula las consultas dice el Senado se pronunciará sobre la conveniencia de la convocatoria. Nada más, no sobre el contenido. ¿Cuándo podría el Senado participar, mejorar, garantizar que quede de la mejor forma? Cuando se aprueben las urnas y le llegue y tengamos un año exacto, ahí sí puede el Congreso completo, porque es ahí sin modo ley, garantizar que quede de la mejor forma redactada. Y hablemos un poquito del clima político, antes de ya entrar un poco más en el tema de la sustancia de las preguntas. ¿Hay clima político? ¿Usted cree que el Senado lo va a hacer? ¿Va a aprobar la conveniencia de esto? Pues, pensando con el deseo, creo que sí. Yo que estoy leyendo que el Congreso, el Senado es consciente, que hundió ocho veces el Congreso los proyectos de ley, sobre todo la Cámara, eso también es a favor del Senado. Este Senado aprobó buena parte de estas medidas, las hundió la Cámara. Muchos senadores de distintas bancadas son coautores de los proyectos que están aquí en estos siete puntos, eso es punto a favor. Yo creo que son conscientes, además, que la gente está mamada del abuso de poder, de la corrupción. Lo que se busca son medidas sensatas que hacen ajustes institucionales. El punto que usted leyó del cuatro, ese es el corazón, ese es mi punto favorito, ese es el que da una transformación absoluta, porque acaba lo que dulcemente se ha dicho mermelada, pero es en ese desglose de las partidas, del presupuesto, donde están los grandes tumbados. Entonces, en todas las bancadas hay aliados, hay algunos que hoy están saliendo con que están impedidos. Es que mañana me tengo que declarar impedido porque no puedo bajarle el sueldo a los congresistas del futuro. Falso, porque lo que hay que votar es la conveniencia de convocar la consulta. No tienen que votar si le bajan, si le suben. Eso lo decidirá la gente en las urnas. Entonces, el ambiente, yo veo que aquí los partidos todos han contribuido de distintas formas. Usted coge el referendo de Uribe del 2003, buena parte de lo que buscó Uribe está aquí en este referendo. Usted ve lo que propone Iván Duque en su candidatura presidencial. Cinco de sus propuestas están aquí en la consulta. La gente de Cambio Radical, con la que tengo tantas diferencias, ellos lograron una ley que vamos a estrenar en junio, que es pliegos tipo para la contratación de infraestructura. Lo que dice la consulta es que sea para todos. Para adelantar cuando lleguemos allá, ¿qué son pliegos tipo? Lo que pasa, y bueno, los pliegos tipo son unos pliegos que me establecen unas condiciones determinadas, que se presentaba en Colombia y era el fenómeno de los pliegos hechos a la medida. Entonces, si usted era el contratista y, a modo de ejemplo, estaba compitiendo con dos personas más, hablaba con el gobernador, hablaba con la influencia y le decía, necesito que usted me haga un pliego donde coloque que la perforadora que necesito para hacer un túnel tenga 29.5 milímetros. ¿Por qué? Porque yo sabía que ninguno de los otros tenía la perforadora de los 20. Entonces, es eso, es un pliego hecho a la medida del contratista. Y el pliego tipo, en cambio, es un pliego estándar. Es un pliego estándar. Son estándares objetivos que se vuelven obligatorios. Hoy es voluntario acoger los estándares, voluntario en todo el país. Esto lo vuelve regla, porque hoy la mayoría de la contratación es a dedo o con licitaciones de un oferente. Lo deseable son licitaciones de 20, de 40, donde haya competencia para empresas pequeñas, medianas, grandes y que no esté amarrada la contratación. Listo. Antes de entrar a las preguntas, una sola cosa y es hablar de la... Es decir, esto es una tarea titánica que ha empezado desde la recolección de las firmas, que sigue ahora con esta batalla en el Senado, en la República, en el Congreso, donde se han caído muchas de estas iniciativas. Pero de salir de ahí tiene todavía un paso, tal vez el más difícil, es el de ser aprobado en las urnas. Porque el umbral para esta consulta es el siguiente, es un umbral enorme. El más alto de toda la Constitución. Entonces, hay 36,5 millones de votantes en Colombia, tiene que ser un tercio del potencial de votante, es decir, alrededor de 12 millones de votos, que es más o menos lo que salió a votar el plebiscito. Sí. ¿Cierto? Exacto. Y para ser aprobado, por supuesto, además de que 12 millones de personas la voten, la mayoría, es decir, más o menos 6 millones, tienen que votar sí a cada pregunta. Sí. Pueden pasar unas preguntas y se pueden caer unas preguntas. Entonces, no se caen todas, digamos, si una no pasa. De acuerdo. La que pase el umbral, la que tenga 12 millones en total, esa es aprobada, sí ganó el sí. Este es el umbral más alto de la Constitución, 33%. ¿Y sabe por qué? Porque no es una ley. El referendo es una ley. Entonces, el artículo tal quedará así. Por eso tiene un umbral del 25%, porque tiene cuatro pasos por el Congreso, Cámara y Senado. Como este solo tiene un concepto, esto es una proposición, esto no es un proyecto de ley, no tiene ponente, esto es una cosa muy simple, dicen, ok, menos paso en el Congreso, pero más gente en las urnas. Ese es el reto y por eso lo podemos lograr entre todos. ¿Alguna vez en la historia de Colombia se ha logrado una hazaña de democracia directa? Es decir, ¿habría algún antecedente a esto? Es la primera vez que hay una consulta de este tipo y sí es una iniciativa totalmente novedosa. Ahora, el alto margen que nos exige para que tenga un carácter obligatorio, también querría decir que la consulta se tiene que realizar a lo largo y ancho del país, en todos los municipios del país. Y ahí entra el tema del costo, que si quieren lo dejamos para un poquito más adelante. Claro, ese es un tema clave, es un tema recurrente, lo hablamos a propósito de la consulta del Partido Liberal, etc. La diferencia es que esta consulta es la única que ahorra platica, porque usted es el solo punto de bajar salarios, más lo que nos vamos a ahorrar en la mermelada, más la contratación de pliegos tipo, pues esta es la que va a ahorrar plata. Por supuesto que hacerla cuesta, ni más faltaba. A ver, la primera pregunta, y este es el gancho de la consulta, de alguna forma sí ha sido presentada cuando se salieron a pedir las firmas, es este, es el tema del salario de los congresistas. ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fijando un tope de 25 salarios mínimos como la máxima remuneración para los congresistas y altos funcionarios del Estado? ¿Sí o no? Seguimos con esta pregunta y su conveniencia real para luchar contra la corrupción después de comerciales. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de la consulta anticorrupción. Mañana el Senado de la República debe decidir sobre la conveniencia o no de que estas siete preguntas le sean hechas a los colombianos en una consulta que necesita alrededor de 12 millones de votos para aprobarse, más de la mitad más uno, es decir, 6 millones de votos positivos para cada pregunta. Y hablábamos de la pregunta sobre los salarios. Propone esta consulta un tope para los salarios y solamente un poco para tener algo, un punto de comparación de cuántos son los salarios de los congresistas en Colombia. Tenemos esta tabla, de hecho, esto lo cojo del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. Colombia está más o menos de cuarto en América Latina con un salario de los congresistas que es de 31 millones de pesos. Desactualizado. Desactualizado. ¿Cuánto está? 32 y pico. 32 y pico. Casi 41 salarios mínimo. El de los mexicanos es de 42, estos son en pesos, 38 millones de pesos, Chile 41 millones, Brasil 31, Colombia 32, dice la representante, Argentina, ahí están como pegados, 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 en 20 y pico. Los castrochavistas están abajo, miren, ellos están al menos, más cercano a lo que acomode la gente en sus países. Y la vaina ya de corrupción, bueno, entonces, la pregunta es, esto sí suena como una suma de dinero enorme, sobre todo frente a lo que es el salario mínimo del resto de los colombianos o de los colombianos que ganan el salario mínimo, pero si uno lo mira de otra forma, diría, venga, pero si ganan menos, no van a robar más. No, eso es como decir que la gente que está desempleada o que vive con el mínimo, 54% de la gente, o sea, más de medio país, vive con menos de un salario mínimo, eso sería decir, como ganan, tampoco roban. ¿Cuántos son 41 salarios mínimos? Casi 32, 33 millones de pesos. ¿Qué es lo que proponemos? Bajarlo a lo que gana un ministro, que es un salario directivo, que es un salario importante, 18 millones de pesos, esos son 25 salarios mínimos. esta es una pregunta de equidad, esta no es de anticorrupción, esta es de equidad, Daniel, porque si el 54% de la gente vive con menos de un mínimo, el 34% vive entre uno y dos salarios mínimos, ¿sabe cuánta gente en Colombia gana más de 12 salarios mínimos? El 1%, de 12, y nosotros ganamos 41, es una medida de equidad. Déjeme hacerle ahí la pregunta obvia, y entonces, ¿por qué está en una consulta popular anticorrupción? Porque son seis preguntas anticorrupción y una de equidad, pero esas seis preguntas tienen que ver con los cargos de elección popular, pues entonces es un solo paquete, es como comunicativamente consulta de equidad y anticorrupción, pues la llamamos anticorrupción porque es la mayoría de todos. Margie, ¿qué dice la gente que ha estudiado como las medidas contra la corrupción sobre esta pregunta? Nosotros como instituto tenemos una posición frente a esta pregunta y es que tal como lo menciona Angélica, se trata de un debate sobre equidad, en últimas no toca directamente el problema de la corrupción, y es necesario tratar este tema, es verdad, nosotros consideramos que sí hay que llevar a cabo un debate, pero que en medio de una consulta anticorrupción podría inducir a error al votante. Adicionalmente, reducir los salarios presenta el siguiente fenómeno y es que puede desincentivar que las personas quieran ingresar al sector público, ¿por qué? Porque se me hace más fácil entrar al sector privado, obtener un salario mucho más alto y de pronto después de que sí haya recolectado un patrimonio suficiente, sí voy al sector público. Entonces, primero, desincentiva que las personas con una alta calificación profesional quieran ingresar a estos cargos, en segundo lugar, promueve las prácticas de puerta giratoria, es decir, que voy entre el sector público y privado. Y en tercer lugar, se presenta algo particular con el modo en que está planteado la pregunta y es que me menciona no solo a los congresistas, sino también a aquellos servidores públicos que están consagrados en el artículo 197 de la Constitución y no los menciona expresamente. Pensamos que esto puede hacer un poco oscuro el contenido de la pregunta y por consiguiente, no se sabría que también se está pidiendo reducir el salario de magistrados, el salario del procurador, el salario de otros y esto genera, digamos, también unas consecuencias paralelas. Pensemos en el salario de los magistrados auxiliares en determinadas cortes. ¿27 millones de pesos más o menos? Es el 80% de... Sí, más o menos, pero... ...a dedo, escogidos por el magistrado de turno, entre malos, bustos, todos ellos. Pero pensemos en lo siguiente y es esos salarios están determinados en función del porcentaje de los salarios de las personas que están establecidas acá en la consulta. Quiere decir que cuando se reduzca el salario por de 40 a 25, voy a reducir el de todos los demás y se nos puede generar el siguiente inconveniente. ¿Qué pasa con los derechos adquiridos de todas esas personas? Sí, Angélica. Vale, no es para nada opaco, por eso dice artículo 197 de la Constitución y es absolutamente expreso. ¿Quiénes están ahí? Procurador, defensor del pueblo, todos esos procuradores auxiliares que se ganan 28 millones de pesos a dedo con los que Ordóñez puso los puestos de las esposas y novias de los que lo ternaron y demás, esos son cargos que un tope de 25 salarios... O sea, este también aplicaría para congresistas y para todos estos funcionarios. Sí, mil personas. Mil personas en Colombia tienen el salario igual al de los congresistas. Mil personas. Nos parece una desproporción que en un país tan pobre como el nuestro haya mil personas en el sector público con una asignación de 41 salarios mínimos. Entonces, la reducción es directa a los que dice este artículo. Magistrado y magistrado auxiliar, esos son los cargos de la cúpula. Está absolutamente protegido, blindado. Los cargos donde la gente sí trabaja muy duro y llega con un ascenso lento y carrera, los jueces de base, los que están en nivel intermedio, esto afecta solamente a la cúpula. Yo creo que cuando uno se mete a un cargo de elección popular como estos, pues un salario de 25 salarios mínimos es bastante alto. Los colombianos lo pueden hacer cuentas. Pues usted que lo ha recibido, tiene conocimiento de causa. Claro, no, y yo lo promuevo porque si la lucha de uno es la igualdad, pues la igualdad empieza por el bolsillo, porque el Congreso aprobó en 58 segundos, menos de un minuto, subir el IVA del 16 al 19, porque se pierde la noción hasta del costo de vida. Bueno, definitivamente esa pregunta estoy seguro que no hizo daño a la hora de recoger firmas entre los colombianos. Es de equidad. Y además, los otros puntos tienen todo que ver con los demás, porque un Congreso que rinde cuentas, que sabe la gente cómo vota, qué proyectos hace, que no mete la mano donde no le toca, pues es un Congreso virtuoso. Hagámosle, hagámosle, que quedan muchas preguntas. La siguiente pregunta, el tema de la cárcel, y este es muy interesante. Y aquí nosotros resumimos un poquito, ahí está entera la pregunta, pero es, ¿aprueba usted que las personas condenadas por corrupción deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel y que el Estado pueda dar por terminado los contratos con ellas sin que haya lugar a indemnización alguna ni la posibilidad de volver a contratar con el Estado? Aquí mi primera pregunta es, ¿cómo así? ¿y no van a la cárcel igual que todos? Hoy no. No, puede creer que hoy existe algo que es la ley 65 del 93, artículo 29, que dice que las personas que hayan tenido un cargo de elección popular, o sea, no solo actual, sino hace años, o ciertos cargos tendrán derecho a una reclusión especial. ¿De dónde salió un exministro la semana pasada de una larga prisión en la base naval de Cartagena? ¿O dónde están los concejales que saquearon Bogotá? ¿En CESPO? ¿En la escuela de caballería? ¿En la escuela de la policía? Esos centros son para que nuestros oficiales se formen y estén estudiando, no para amparar delincuentes. Entonces, ese articulito está vigente, no nos metemos con los principios de oportunidad y las herramientas de la fiscalía de negociación, porque eso es política criminal. Es que, se acuérdense de este primer congresista de Odebrecht, el primero... ¿Andrés García o congresista? Ex Autobula. Autobula. Ese señor, un desconocido para nosotros, fue congresista alguna vez. Senador. Solo por eso aplicaron su tal artículo de reclusión especial y fue a dar por allá un resort. Margie, ¿qué dicen ustedes desde la academia? Nosotros consideramos que actualmente existe una disposición que es el artículo 68B del Código Penal que me establece que cuando una persona haya sido condenada por delitos dolosos contra la administración pública, no tiene derecho a los subrogados penales. ¿Cuáles son esos? Que usted no va a poder... Subrogados penales. Sí, ¿cuáles son esos? Usted no se va a poder ir a su casa, no se va a poder ir a su casa a su una y la otra es que bajo unas condiciones yo no lo voy a dejar salir libre. Entonces ya partimos del hecho de que las personas que hayan sido condenadas por estos delitos no van a acceder a estos beneficios. Angélica menciona que no se meten precisamente con las figuras del allanamiento, del preacuerdo, del principio de oportunidad, pero si lo analizamos en últimas, ese es el verdadero gran problema. ¿Por qué? Porque cuando una persona está inmersa en un problema de corrupción y empieza a negociar con la fiscalía, supongamos que la mínima pena era relativamente baja, hace un preacuerdo hay un descuento, si se allanó hay un descuento, si se aplica principio de oportunidad se puede incluso renunciar al ejercicio de la acción penal. Entonces el verdadero problema no está en que vayan o no a la cárcel, sino el modo en que estamos manejando la determinación de la pena en estos casos. Es decir, ¿no les gusta de, digamos, no enteramente útil, algo útil? Digamos que es una solución parcial también por lo siguiente, y es que la reclusión especial no aplica para todo el mundo. Entonces... Es los de cuello blanco, para los elegidos por el voto popular y los salarios, los puestos públicos. Ese es el privilegio inaudito. En lo que sucedió de Odebrecht en Brasil, por ejemplo, pues me mencionan y aquí tal vez algo anecdóticamente, que parte clave fue las celdas de regulares condiciones en las que metieron a altos ejecutivos que habían recibido coimas y a las dos semanas estaban confesando todo, pero pues aquí digamos que no tiene que ver con el lugar donde paga la condena, sino donde paga la detención preventiva o la detención temporal. Aquí se les quita esos privilegios. Aquí se le quita el privilegio. Es que tenemos el listado del INPEC que es el que administra esto. Le puedo decir qué delincuente está en cuál club de la policía. Samuel Moreno nos debe estar viendo allí desde el Parque Nacional, desde la escuela... Sabe que yo siempre he querido hacer una nota dentro de esas cárceles y nunca ha sido posible. O sea, el INPEC es lo más impenetrable que hay. Porque no es una cárcel, porque no quieren dejar ver los privilegios que hay porque la gente estaría aún más molesta. Entonces, este punto lo que quiera es que el que la hace la paga en serio, pero el señor que se robó una moto, que cometió una estafa, está en la modelo o en la picota y en cambio de estos zampones se roban billones de pesos y cuidado los toca y haz que el señor Samuel o Iván Moreno ambos fueron congresistas o el otro bula, ¿no? Tienen que pagar lo mismo que cualquier delincuente, es una cárcel normal y ordinario. Bueno, hablemos de la tercera pregunta, contratación transparente obligatoria en todo el país, así la promueven los defensores de esta consulta anticorrupción y dice más o menos lo siguiente. ¿Aprueba sí o no usted establecer la obligación a todas las entidades públicas de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes en todo tipo de contratos con recursos públicos? Entonces, hablábamos de los pliegos tipo, digamos, si yo soy el contratista y usted es la alcaldesa que llegó gracias a que yo le puse votos, yo le digo usted póngame un contrato en el que debe contratar a un profesional de la comunicación con gafas y crespos. Exactamente, se lo elaboró a su medida, esos son los pliegos tipo y Angélica lo mencionaba al inicio del programa, este año salió una nueva ley que es la ley 1882 del 2018 que introdujo algunas reformas al régimen de contratación y me dice que en materia de infraestructura se van a aplicar de ahora en adelante contratos tipo. efectivamente solamente la infraestructura es obligatoria, sin embargo ahí dejaron una puerta abierta al que el gobierno nacional podrá determinar en qué otros contratos se pueden aplicar este tipo de medidas, entonces digamos que ya hicimos un avance, hay una puerta abierta pero sin duda es una de las propuestas más valiosas de la consulta. Fue una gesta sacar adelante esto en materia de infraestructura, estuvo hundido, pararon las sesiones tres veces. Pero además esto contó con la presión de los pesos pesados, es decir, el tiempo, el grupo Sarmiento, Angulo, es decir, tenían ahí. Hasta los grandes cacaos, todo el mundo se movió desde el Congreso, eso lo lideró Germán Barón Cotrino de Cambio Radical y por eso le doy el mérito, el lideró eso, lo apoyamos con toda porque querían mantener eso, la posibilidad de hacer a dedo las licitaciones, la contratación, entonces lo logramos para que sea para infraestructura, pero y el resto, infraestructura es un pedacito de la inversión, entonces esto es algo positivo y sano para todos. Me voy a la pausa, nos quedan todavía cuatro preguntas de las que podrían ser puestas a su consideración si mañana el Senado aprueba la conveniencia de esta consulta anticorrupción, con esas preguntas regresamos. seguimos en Zona Franca hablando de la consulta anticorrupción, recuerden mañana el Senado tiene que considerar la conveniencia de esta consulta anticorrupción que recibió más de tres millones de votos válidos y que necesita el aval del Senado para ser puesta a consideración de los colombianos. Hablábamos, ah bueno, al principio del programa hablábamos de la democracia directa y de los peligros que tiene la democracia directa, salimos a hacer un experimento en la calle con unas preguntas ligeramente adulteradas de la consulta anticorrupción a ver qué decía la gente y creo que los resultados van a ser mixos. Esto es Zona Franca en la calle. Si te preguntaran, por ejemplo, ¿aprueba usted que los congresistas no tengan acceso a prestaciones, salud o seguridad social y que estos montos sean asumidos a nombre propio ¿está de acuerdo o no? O sea, ellos sí deben tener seguro y esas cosas sino que el sueldo es muy absurdo. Es muy grande. No tanto que deban ser asumidos por el mismo congresista sino que pues hayan pues por supuesto las rebajas correspondientes. Para el dinero que ellos están ganando sí sería bastante bueno. No, los congresistas son trabajadores y la protección social es un derecho casi que fundamental. ¿Aprueba usted que personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir sus penas en las cárceles más hacinadas del país y sean los últimos en recibir beneficios de alimentación y salud? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo más corrupto que hay en Colombia son los políticos. Básicamente si cometieron algún delito que cumplan su pena en condición de igualdad con los demás. Pero tampoco exagerando como dice esta pregunta. Sí, aquí se cree bajo efervescencia y calor que matémoslos a todos que así se soluciona el problema. Si ellos desfalcaron las arcas públicas pues por qué darles el privilegio de tener alimentación y salud. Alimentación y salud. Bueno, pues te cuento que esta pregunta no está en la consulta anticorrupción me la acabo de inventar a ver cómo reacciona la gente. O sea que sí ves reaccioné como colombiano promedio con la rabia y la mano en el corazón. ¿Aprueba usted que todos los congresistas y corporados estén obligados a rendir cuentas sobre su asistencia e iniciativas presentadas sobre sus bienes rentas relaciones conyugales y extramaritales así como de su orientación sexual? Pues temas personales no me interesa pero temas de pronto de su de su tema económico sí. Por la primera parte sí me interesa un montón la segunda parte no allá ellos verán. De ahí depende una persona si es tiene buenos principios o no tiene buenos principios. Y si es homosexual por ejemplo no tiene buenos principios. Yo no soy yo no estoy partidario de los homosexuales. Me cuento que esta pregunta me la inventé yo no hace parte de la consulta de corrupción lo que ellos sí van a tener que hacer rendir cuentas sobre sus impuestos pero no sobre su orientación sexual ni su relación. Claro está bien. Repito entonces eran unas preguntas adulteradas por nosotros para probar los riesgos de la democracia directa y la verdad yo creo que salió bastante bien. La gente mira en Colombia la gente no traga entero ahí se vio ciudadanía muy crítica capaz de diferenciar lo que no tiene que ver de relevancia pública y yo creo que esa es la virtud de esta consulta Daniel que nos podemos unir por fin por una causa común vivimos agarrados desde hace años que si las farciquen no que es que yo pienso aquí así en esto nos podemos unir juntos o sea Uribe yo quiero cogerle la mano a Uribe y la mano a Petro y decir mire vámonos a lograr estas siete medidas que la clase política del pasado no ha dejado a Vargas venga para acá a Vargas vamos a empujar esto porque en algo podemos ponernos de acuerdo por encima de nuestras diferencias o si no vamos a estar en guerra eterna y quién saca adelante este país bueno vamos a los detalles de esta consulta antes de hacer una cosa ustedes ahorita pueden desde vencialcorrupto.com escojan a qué senadora uno o a todos son 102 pero sabe que hay cuatro presos por corrupción hay 98 mañana solo pueden votar 98 mandenles una carta señores nosotros firmamos déjenos tomar la decisión que el congreso negó pues podría sí seguramente van a leer todas las cartas a ver la cuarta pregunta que es la pregunta favorita suya así la llamó es sobre presupuestos públicos con participación ciudadana entonces dice básicamente aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para decidir de manera conjunta el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación y los territorios así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución sí o no y Margie a ver usted qué le parece esta pregunta esta es una pregunta con una buena intención actualmente nosotros en la ley 1757 tenemos el artículo 100 que establece algo que se llama los acuerdos en materia de presupuesto participativo y en qué consiste esto en que las entidades territoriales pueden promover mecanismos que les permitan determinar o destinar cierto porcentaje del presupuesto decidiendo tomando las decisiones de fondo con la ciudadanía entonces esta medida de cierta forma o esta posibilidad que nos brinda la ley 1757 se encuentra compasada con lo que nos están diciendo en la consulta sin embargo esa medida legislativa nos establece que es determinado porcentaje por ejemplo y establece que es facultativo que quiere decir eso que actualmente puede ser que lo hagan o que no lo hagan esa puede ser uno de los principales puntos en contra pero más allá de eso y quiero anotar sobre este punto es que tanto conocen los ciudadanos de lo que pueden y lo que no pueden hacer y de lo que sus gobernantes pueden y no pueden hacer claro y es que eso se resume en esta paradoja de la lucha contra la corrupción todos quieren luchar contra la corrupción la corrupción es el principal problema pero quien se mete a hacer veeduría ciudadana quien se mete a hacer presupuestos participativos la lucha contra la corrupción es tremendamente engorrosa y algunos dirían digamos aburrida por eso yo creo que la madurez de la sociedad las herramientas que hay de tecnología y la molestia ciudadana son un promueven un espacio virtuoso para poderlo lograr no tienen nada que ver esas audiencias voluntarias de un pedacito le dan ejemplo en Bogotá Petro hizo creo que era con el 2% del presupuesto de vías que se hicieran por participación no tienen nada que ver este punto que son entidades territoriales alcaldías y gobernaciones este punto va a la pepa al corazón de la corrupción y es que el gobierno nacional de turno este y todos arrodillan al congreso a este y a todos apunta del desglose de estas partidas que son del presupuesto nacional 34 billones de pesos que se invierten en las regiones entonces allá van los ñoños y le firman todo al opaco detrás de este biombo porque no hay reglas no hay controles no hay criterios no hay rendición de cuentas y dicen listo va la carretera por este lado pero por debajo va con este contratista que a su vez me da esta tajada este punto es una revolución este punto lo hemos promovido desde Paloma Valencia hasta Germán Navastalero este punto cambia por completo la relación de poder ejecutivo legislativo es mi favorito es súper técnico y claro que esto no está listo de hoy para mañana eso implica un acondicionamiento preparación información y que sea público Angélica Lozano quiere bajar el embarazo adolescente entonces en público dice 10 mil millones por favor para inversión en programas de madres adolescentes pero es público y lo puede ver usted y lo pueden ver los antiderechos y lo puede ver los liberales y lo puede ver el concejal y que se ejecute bien y se mide ve si bajo el embarazo adolescente no no bajo o sea que esa platica se perdió una muy cortico ahí si es cierto es una muy buena iniciativa pero hay que tomarla también con cautela porque así como está el colombiano que tiene madurez en sus decisiones políticas también está el que no lo hace con la misma madurez y se presenta un segundo riesgo y es el siguiente en últimas quienes son los que asistirían a esas audiencias se puede presentar que en últimas no sea el colombiano de a pie sino que sean unos grupos con unos intereses particulares quienes terminen por medio de un mecanismo no democráticamente representativo terminen adoptando decisiones con impacto sobre toda la población aclaro esto no es de aplausómetro ni de llevar buses esto es que sea público desde el concejal el edil la procuraduría los técnicos las ONGs me voy a la pausa me voy a la pausa nos quedan tres preguntas vamos a ver si las terminamos y una discusión importante que es cuánto costaría hacer esta consulta anticorrupción eso después de comerciantes seguimos en zona franca entonces nos quedan cinco seis y siete las preguntas antes de eso una cosita muy rápida acerca del costo y esta es una proyección que hacen ustedes del instituto acerca de cuánto podría costar esto una proyección que puede ser discutible pero es la siguiente y entonces aquí la comparamos con otras cosas la proyección que hacen es de 280 mil millones de pesos si se da en un día que no se puede dar el mismo día de las elecciones de nada entonces toca poner mesas hacer tarjetones toda la vaina eso vale casi un cuarto de billón de pesos el presupuesto del departamento del Chocón el 2018 es de 389 mil el de Conciencia es de 339 el de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia es de 623 y el plebiscito del 2016 fue de 280 mil que es de donde sacan un poco esto vale la pena gastarse esa plata si primero solo en los salarios de los congresistas se va a ahorrar 160 mil millones en un cuatrienio solo en un periodo 160 mil millones usted ya recuperó más de la mitad de lo que cuesta la consulta pero segundo en esos ajustes en ese cambio al modelo tanto de contratación como de la priorización y desglose del presupuesto ahí nos vamos a ahorrar un billetal de lo que se roban y más importante aún redondea unos ajustes institucionales para que funcione mucho mejor quienes están en el poder el problema si no pasa el umbral ¿no? bueno ese es el reto y yo entiendo que ese es un reto y sabes que es una reflexión porque esto no está en discusión es absurdo que la ley prohíba que coincida un mecanismo de participación con otra elección tan absurdo es que en marzo vimos la izquierda y la derecha hicieron consultas hasta les pagaron miles de millones de pesos por reposición en cambio las consultas de los ciudadanos sean las populares ambientales en los municipios sobre el agua o sea la de toros o la de la revocatoria ah no esas no se puede el mismo día y después ah no no hay plata para hacerlo entonces es una farsa cuando acabemos esta historia yo quiero promover una reforma seria y reflexiva a estos mecanismos porque entonces como los quieren abogar por costos pero lo bueno es esta consulta hacerla cuesta pero ahorra plata y segundo proponemos que se haga el día anterior pegado a la segunda vuelta presidencial para que no cueste 280 mil para que cueste menos de la mitad claro porque ya están las mesas ya están los cubículos ya están voy a leer seguidas las 5 y las 6 la de asistencia votación y gestión y la de propiedades e ingresos que son más o menos parecidas aprueba usted obligar a miembros de cuerpos colegiados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia gestión y participación en las labores de su cargo así como sobre los intereses particulares que representa en materia de iniciativa recursos nominación y elección de candidatos para cargos públicos por dios es increíble que uno tenga que preguntar estas cosas y la siguiente que va para el mismo lado y no existe claro no existe de hecho Camilo Enciso mandó un derecho de petición y alguien le respondió creo que él no debía responder como funcionario público aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer pública su declaración de renta bienes tributos y de conflictos de interés como requisitos para el ejercicio del cargo incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y su potencial red de testaferros entonces Margie estas son iniciativas que a uno le parecen obvias que deberían existir para las personas elegidas en corporaciones públicas pero sería útil que esto se aprobara claro definitivamente sería útil nosotros en el ordenamiento jurídico tenemos también algunas bases digamos que la consulta amplía mucho más el espectro de la obligación de rendición de cuentas que tienen los congresistas ellos tienen la obligación actualmente de publicar sus informes de gestión anualmente sin embargo no está hasta la fecha regulado exactamente cuál es el nuevo modelo que van a adoptar esos informes de gestión sin embargo la ampliación que se hace es sumamente gratificante sin embargo también pensamos que se podría también mejorar la ventana para cerrar Angélica ya se me acabó el tiempo pero cierre un poco con esto y con la invitación mire hoy la gente no sabe ni qué hacemos los electos por voto popular ni qué propuestas ni qué debates si asistimos cómo votamos haga un ejemplo cualquiera busque quién votó sino al TLC con Corea con Corea con Corea con Corea con Corea lo que nosotros queremos es que todos los días la gente sepa cómo trabajamos qué hacemos y se van a llevar sorpresas en el Congreso trabaja la gente mucho más de lo que usted se imagina y usted se va a sorprender ve yo no sé quién es ese senador pero qué cosas interesantes hace o puede decir qué paquete tanto que uno oye y no es tan bueno Entonces, esto lo podemos sacar adelante entre todos, de izquierda, derecha, centro, blanco y abstencionista. Muchas gracias a ambas, mucha suerte mañana con eso, a ver si nos dejan decidir. ¿Usted qué dice? ¿Va a pasar el Senado a la aprobar? Ni idea. No, no sé, la verdad no estoy suficientemente bien dateado, aunque hay una gran presión política y les caería a la gente muy duro si frenan esto, y por supuesto estamos en campaña electoral, lo que lo hace todo más complicado, pero bueno, no sé. Mejor que todos los candidatos presidenciales la impulsen, todos, desde Duque, Petro, Vivian, de la calle Vargas, Pardo. Muchas gracias a ambas, muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. 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 Gracias por ver el video.